Hola, buen día a nuestros amigos agricultores. Los saludo con el gusto de siempre. Mi nombre es Sócrates Aquelares y trabajo para la empresa Bayer CropScience, la cual se destaca por llevar soluciones a los agricultores en sus cultivos a nivel global. En esta ocasión te vamos a platicar de la importancia de controlar las malezas en el cultivo de maíz. ¿Sabían ustedes que la etapa crítica para el control de malezas en maíz es en los primeros 45 días de establecido el cultivo? Si nosotros tuviéramos una parcela con un rendimiento de 15 toneladas, pudiéramos llegar a perder de una hasta tres toneladas de rendimiento debido a un mal manejo de las malezas. Esta competencia de la maleza con nuestro cultivo se debe principalmente por la asimilación de nutrientes, agua y luz solar. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de mantener el potencial de nuestros cultivos libres de maleza? El punto más importante es el control en preemergencia, lo cual nos permite una aplicación más segura que se realiza aún sin cultivo establecido. Y por ende vamos a tener un cultivo limpio desde la emergencia. Ya dijimos que la mejor etapa para controlar las malezas es la preemergencia y la solución más segura para esto es Jarnes Extra. Posee un doble modo de acción que te ayudará a controlar tantos acates como malezas de hoja ancha. Se adhiere perfectamente a las partículas del suelo evitando lavado por lluvias y por último no presenta ninguna toxicidad para tu cultivo, logrando así que nuestros híbridos mantengan su potencial de rendimiento. ¿Cómo y cuándo aplicar Jarnes Extra? Nuestro compañero Javier González nos hablará del aspecto técnico de aplicación en producto. Adelante Javier. Hola, buen día. Es un placer saludarlos por este medio. Como su nombre lo dice, un herbicida preemergente es aplicado antes de que nazca el cultivo y antes de que nazca la maleza. Vamos a aplicar un sello en el terreno para que no nos germine la maleza. Así el sello este con el preemergente va a hacer esa función. La maleza va a germinar, pero no va a emerger. ¿Por qué? Porque vamos a tener dispuesto el herbicida en el terreno para que en cuanto germine la maleza tenga contacto con el ingrediente activo y de esta forma lo vamos a eliminar. El 90% de la maleza que emerge la vamos a tener en una profundidad de 0 a 5 o 7 centímetros. De ahí es donde nos brota el 90% de la maleza. Esa primera generación de maleza es la más fuerte, sale junta con el maíz o inclusive poquito antes del maíz y vamos a tener tapizado nuestro terreno si es que no aplicamos un buen preemergente al momento de la siembra. Tenemos el tiempo suficiente, sembramos e inmediatamente podemos aplicar el preemergente. Vamos a seguir unos pasos muy sencillos, pero bastante, bastante importantes. El primero que tenemos que ocuparnos de hacer es que tengamos nuestro equipo de aplicación bien calibradito, pues es que las boquillas nos queden a la misma distancia. En este caso debemos de tener boquillas 50 centímetros de distancia una de otras y también 50 centímetros más o menos al objetivo. ¿Por qué 50 centímetros? Porque así vamos a tener un muy buen traslape, vamos a estar traslapando nuestra aplicación y vamos a tener 100% cubierto el cultivo. Es muy importante que tengamos siempre, siempre la misma salida para que todas, cualquiera de las boquillas que tenemos en nuestro equipo, en nuestro aguilón, nos tire exactamente la misma cantidad de líquido. Suelo bien trabajado, aguilón bien calibradito. Tomar mucho en cuenta también la velocidad del viento, velocidades del viento mayores de 15 kilómetros por hora, pues no son recomendables para la aplicación de herbicida porque vamos a tener mucha deriva. Y bueno, ya la velocidad del tractor al momento de aplicar 6 u 8 kilómetros por hora sería lo ideal. En esta ocasión les quiero hablar de dos opciones que tenemos como herbicidas preemergentes de los cuales ustedes pueden hacer uso. Uno de ellos es el Jarnes Extra. Este herbicida se utiliza 4 litros por hectárea, es lo que estamos utilizando. Es un producto muy versátil, es un producto muy selectivo para cualquiera de los híbridos de maíz. Con este herbicida vamos a controlar lo que son hojas anchas y zacates extremos. Otro producto que su nombre comercial es el Avengo. Este producto, la dosis que estamos manejando son 250 mililitros para suelos arenosos, suelos ligeros, suelos livianos, 250 mililitros por hectárea. Y para suelos pesados son 300 mililitros. Esas son las dosis que estamos manejando. Controla hojas anchas y controla también zacates. Sin embargo, en el campo vamos a encontrar de muchas especies de malezas. Y hay unas malezas que se nos dificulta más controlar con uno solo de los productos, ya sea con adengo o con Jarnes. Entonces, lo que hemos optado es una mezcla perfecta entre los dos productos. Metemos 250 mililitros de adengo y metemos 2 litros de Jarnes. ¿Y qué nos va a fortalecer? Bueno, vamos a controlar perfectamente lo que es zacate Johnson de semilla. Entonces, con la mezcla también vamos a controlar el zacate peludo. Y bueno, también vamos a controlar lo que es la hipomea. Entonces, estas son las dos opciones que tenemos. Los pueden utilizar por separados o en mezcla, cada uno de ellos. Y bueno, para protección, estemos utilizando mínimo el equipo de protección personal, ¿no? Que es este cuando estemos haciendo las aplicaciones. Bien, pues me despido de todos ustedes. Qué gusto poderlos saludar por este medio. Esperamos que poniendo en práctica esta solución, logres tener un cultivo libre de malezas. Pues bien, esto ha sido todo por hoy. Descarguen la aplicación Mi Cultivo Bayer. Sigan los enlaces e invitaciones que estaremos haciendo llegar a través de redes sociales para Bayer TV. Muchísimas gracias y hasta la próxima.